El consumo de drogas ha sido el detonante de la complicada situación de seguridad en el municipio de Cajeme, aseguró Javier Lamarquecano. Pese a esto, insisten que en los últimos dos años se ha logrado reducir la incidencia delictiva, hasta en un 31% en homicidio doloso. Es decir, el mercado interno para el consumo de drogas. Y eso hizo que esto creciera y que sea más difícil actualmente su combate. En el caso de Cajeme, desde que llegamos nosotros, ya les mostré estadísticas, en 2021 empezamos a bajar. El 22 empezó a bajar, se paró, ya no creció y empezamos a bajar. El delito, el homicidio doloso, que es el que más perturba a la sociedad. El presidente municipal señaló que fueron los gobiernos pasados quienes soltaron las riendas y permitieron que el crimen organizado creciera, y lamentó que sean los mismos que culpen al gobierno actual. Desgraciadamente, aunque le duela que lo diga, o que lo digamos, soltaron las riendas de la seguridad. No tienen vergüenza, ustedes vean las estadísticas, ¿dónde empezó el problema? Y ahora, que vamos a estar gobernando, se convierten en los jueces del bien y el mal. Son cínicos. Esos que van a hacer las declaraciones son los causantes de lo que hoy padecemos. Nosotros lo estamos resolviendo. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.